Hay veces que las olas de este mar que es el destino Arrastrándote el amor, vienen y van Y hay otras veces que te dejan solo alas En tu arena y el sabor de lágrimas de sal Exactamente igual, igual, igual que tú Exactamente igual, igual, igual que tú Llegaste en tu cabello, desde los confines Hasta el desierto y tristeza y el consultar Tus mami ya me aprendiste, tu limpio y claro Ya me empecé a enamorar Exactamente igual, 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 igual que tú A enamorar Exactamente igual, 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 igual que tú Si ella no me quiere, yo solo ruego en la provincia que me llegue a alguien Exactamente igual, igual, igual que tú Si ella no me quiere, yo solo ruego en la provincia que me llegue a alguien Exactamente igual, 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 igual que tú Exactamente igual, 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 igual que tú Un, dos, tres Que tú Y listra algunas flores en lugares tan relax Qué son muy difíciles de ver No, من más y mí me ha smelled Con súper fuerte, por las heridas más abadas que alguien Me enseñé bajo la piel Exactamente igual, igual, igual que tú Bajo la piel Exactamente igual, igual, igual que tú Atardecer el rojo, muere el fiebre en tus ojos Todo el fuego y toda la pasión Rungo al jardín Y salgo de esa base cantada Que consuelo descansar más que pudir El brujado Exactamente igual, igual, igual que tú El brujado Exactamente igual, igual, igual que tú Si me halla todo me quiere Yo solo pruebo la providencia que me lleve a amar bien Exactamente igual, igual, igual que tú Si me halla todo me quiere Exactamente igual, 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 igual que tú Exactamente igual, igual, igual que tú Exactamente igual, 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 igual que tú Exactamente igual, 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 igual que tú Exactamente igual, igual, igual que tú Exactamente igual, 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 igual